¡Muchas suertes tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas noches, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro tercer sorteo de hoy jueves, 10 de agosto del año 2023. El reloj marca las 9 en punto de la noche. Te saluda Francine Zúñiga y es un placer llevarte la alegría y la diversión junto a Madeline Escobar. Buenas noches, Francine. Un placer estarte acompañando en este último sorteo del día de hoy jueves. También queremos agradecer la presencia de nuestro auditor y nuestro notario, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. ¿Qué te parece, Francine? Y si comenzamos la diversión con premiados. Claro que sí, Madeline. Vamos a conocer los dos números ganadores para premiados en esta hermosa noche. Te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer cuáles son los números afortunados para premiados. Nuestro primer número ganador, su primer dígito es el 6. Segundo dígito, el 8. Primer número ganador, 68. Con su catrachada, Chiwin. Segundo número ganador, su primer dígito es... Atento. El 1. Segundo dígito... El 2. Segundo número ganador, 12. Con su catrachada, negro. Con gusto te repito los números ganadores para premiados. Posición 1, 68. Posición 2, 12. Muchas felicidades. Es momento de ir y pegar con Madeline Escobar. Así es, Francine. Y como lo mencionaste, es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Te deseo muchísimas suertes. Espero tengas ese boleto en mano porque vamos a dar a conocer y la bienvenida a ese primer número ganador. Y este es... 36. Segundo número favorecido. Atento porque este es... El 96, tercer y decisivo número afortunado ganador. Este es el 42. Los números ganadores en Pega 3 en esta agradable noche son... 36, 96 y 42. Muchas felicidades. Ahora, comentame vos que soñaste porque es momento de hacerlo una realidad juntadaria. Pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo muchísimas suertes. Espero tengas ese boleto en mano. Y recordándote que con nuestro nuevo juego de X de Cast de Instacast, tienes la posibilidad de ganar hasta 100.000 empiras al instante. Podés obtener tu boleto en cualquier punto de venta en loto a nivel nacional. Ahora sí, el momento que esperamos es el número ganador en diaria. Y este primer dígito es... El 2. Segundo dígito. Atento porque este es el 5. Número ganador en diaria es el 25 con su símbolo de sueños balanza. Para ser jugador para MultiX. Francine Zúñiga te dará a conocer esa esfera favorecida esperada. Así es, Madeline. Muchas gracias. Vamos a conocer la esfera ganadora para MultiX. Te deseo muchísima suerte. Esta es... 2X. Tu premio en diaria se multiplica por 2. Y si sos jugador para más uno... Atento porque el número ganador es... El 9. Con mucho gusto te repito los números ganadores. En diaria 25 con su símbolo de sueños balanza. Para MultiX, 2X y para más uno... 25 más 9. Muchas felicidades y muchas gracias por sintonizar cada uno de nuestros sorteos. Así es, Francine. Y recordarle a nuestros jugadores que pueden sintonizarnos en nuestro sorteo de mañana a las 11 a.m. No se lo pierdan. Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la loco. Nos vemos.